El Sistema Nacional de Protección Civil brindó el segundo consolidado de las emergencias atendidas durante la ejecución del Plan de Prevención y Seguridad 2019 del periodo vacacional de Navidad y Año Nuevo. Vemos un aumento con respecto al accidente de tránsito. El accidente de tránsito el año pasado fueron 44, en este año, para esta misma fecha, fueron 67. Para los niños quemados tuvimos una disminución del 80%. Siempre hay que continuar con esa supervisión, hacerle llamado a los padres de familia, que esto es importante para llegar a cero, este dato. Con respecto a incendios, tenemos 14 incendios, en relación a los 25 que hubieron el año pasado. De los 14 incendios, uno fue en un vehículo, seis en maleza seca y siete en otros en basureros y similares. De los accidentes de tránsito, tenemos un alza de tres accidentes de tránsito, de 72 del año pasado a 75 en este periodo. En las personas fallecidas, tenemos que hay seis personas fallecidas en este periodo. El incremento de los accidentes de tránsito sigue siendo la preocupación de las autoridades. La distracción del conductor es la principal ahorita, es la que nos ha llevado a tener mayor número de accidentes en la vía pública. ¿Y por qué me quiero extender en esto? Porque la distracción viene de ir viendo el teléfono, ¿verdad? Ir viendo los mensajes, ir hablando. Eso es lo que está generando el mayor número de accidentes. Hace un par de años, la causa principal era la ebriedad. No estamos diciendo que la ebriedad, si bien ha pasado a un décimo lugar, pero también las causas o los efectos de esta causa siempre son resultados fatales. Otra de las preocupaciones es que los salvadoreños siguen comercializando productos pirotécnicos prohibidos de manera ilegal, lo que ha dejado hasta la fecha un menor de edad con quemaduras de segundo grado. Hemos decomisado 28.635 unidades, es decir, al hablar de unidades hablamos, por ejemplo, de cajas y de bloques, no en sí de unidades pequeñas, de pirotécnicos, es decir, más de 28.000 unidades de pirotécnicos, hablando del decomiso. De este número, solo el día de ayer, en la zona metropolitana del Gran San Salvador, se decomisaron 12.300 unidades. El niño que en este momento está en el hospital Bloom, sufrió quemaduras de segundo grado en los miembros inferiores, él es de Tecoluca, San Vicente. Fue con un silbador, un silbador de los productos prohibidos actualmente. El llamado sigue siendo a cada uno de los salvadoreños a atender las recomendaciones de las autoridades y ayudar así a tener unas fiestas libres de hechos que lamentar, informó para laprensagráfica.com, Melvin Alas.